Música Vamos a ver en este vídeo las formas que tenemos para desperdiciar nuestra energía. Cuando pensamos, cuando nos movemos, cuando respiramos o simplemente cuando nos mantenemos erguidos venciendo la fuerza de la gravedad, estamos usando energía. No tienes más que observar cuando estás en la cama por la mañana recién despertado. Cuando en ese momento no tienes ni frío ni calor, estás estable, pero en el momento en el que te pones a pensar en cosas ya empiezas a tener calor porque estás consumiendo energía. La mente consume mucha energía. Las formas de desperdiciar nuestra energía son cuando nos enojamos, cuando nos deprimimos, cuando nos preocupamos por el futuro, cuando nos arrepentimos del pasado, cuando sentimos miedo, cuando juzgamos a otros, cuando criticamos. Desperdiciamos energía cuando nos preocupamos por el que dirán los demás, cuando dormimos muy poco o dormimos en exceso. También desperdiciamos nuestra energía cuando guardamos, cuando guardamos rencor, cuando odiamos, cuando nos dejamos sacar de nuestras casillas, cuando hablamos sin pensar. Y vamos a ver ahora las formas para aumentar nuestra energía. Alimentémonos sanamente con comida variada. Aprendamos a relajarnos. Un método sencillo es respirar profundo todas las veces que tú quieras al día. Dedícate momentos para respirar profundo. Y contar desde el 10 hasta el 1 puede ser una buena opción. Perdonemos. Cuando guardamos rencor contra alguien, odio o cualquier sentimiento, estamos usando energía valiosa. Ríamos continuamente. Si no tenemos una razón para reírnos, no importa. Hay que sonreír y reír. Meditemos todos los días. No necesitamos hacerlo durante mucho tiempo. Hagamos ejercicio todos los días. El mejor ejercicio es una caminata por placer, subir y bajar escaleras y, por supuesto, los estiramientos o el yoga. Practiquemos el silencio. Podemos comenzar guardando silencio unos minutos y luego ir aumentando más rato, unas horas o incluso un fin de semana. Caminemos descalzos en la tierra o en la grama, en la arena del mar, etc. Aprendamos a usar nuestra energía sexual. No la desperdiciemos tontamente. Empleemos nuestra energía mental en crear. No discutamos. No tratemos de convencer a otros. Ten paciencia. Sin paciencia, los pensamientos se aceleran y se expanden rápidamente. Aléjate de todas las distracciones. Dirígete hacia lo profundo de tu interior y desarrolla este interés. Cuando te hagas introspectivo y permanezcas en soledad y en silencio, podrás acceder a tu riqueza interna que te permitirá generar un gran sentimiento de bienestar. ¿Y cómo descubrimos nuestra riqueza interna? Pues la descubrimos cuando no desperdiciamos nuestro tiempo ni nuestra energía. Al hacer meditación practicando el silencio, entrenamos nuestra mente para hacerse pacífica y permitir que nuestros sentidos se hagan silenciosos. Entonces podremos usar nuestro intelecto para absorber el poder de la fuente divina. Tenemos en nuestra página web un audio, un audio que yo considero algo milagroso, porque a los pocos minutos de empezar a escucharlo, ya te cambia todo tu estado interno. Empieza a ponerse tu mente positiva. Empiezas a sentir bienestar y todo tu ser se limpia. Este audio es para limpiar el aura de larvas energéticas, para liberar el karma, para alinear los chakras, para aportarte bienestar espiritual y mucho más. A continuación voy a nombrar algunos de los beneficios que se obtendrán al usar este sonido combinado de frecuencias para el aura. Se hace un balance mental y emocional. Se consigue el bienestar espiritual. Hace un balance de los siete chakras, trabajando en siete niveles. El nivel físico, el nivel emocional, el nivel mental, el cuerpo crístico y puerta de la conexión con el universo. Nivel mental espiritual, nivel emocional espiritual, nivel físico espiritual. Trabaja los orfegeos sagrados. La frecuencia de la libertad libera la culpa y el miedo. La frecuencia de la unión fomenta la unión y la cohesión celular. Trabaja la conexión y relaciones. Facilita el cambio. Te hace la liberación del karma, haciéndote terminar, liberar y completar el karma. Te despierta la intuición. Hace una reparación del ADN. Te hace recordar vidas pasadas, recordatorio cuántico. Te hace eliminar los implantes energéticos que te parasitan bajando tu vibración e impidiéndote ver la realidad. Estas frecuencias te hacen volver al orden espiritual. Lleva la frecuencia vibratoria del cuarzo para limpiar todas nuestras energías. Te sana el alma. Y muy importante es que te abre la puerta, la puerta angelical, conectándote al reino angelical y la puerta de conexión con el universo. Te dejo el link en la descripción del vídeo para que veas toda la información de lo que te hace este audio al escucharlo. Y ya solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.